Llámame, hoy quiero escuchar tu voz, quiero escucharte Bésame, que tus labios me acercan a Dios Llámame, hoy quiero escuchar tu voz Bésame, que tus labios me acercan a Dios Tócame como si fuera, tú y yo de veras Reta mis prejuicios y hazme lo que tú quieras Porque aunque naciera, de nuevo quisiera Conocer tus delirios por si nunca volvieras Y aprovéchame que yo tenga, aprovecharé Cuéntame, esto no está escrito Sabes bien que no te volví a la piel Y tu ser me está llamando a gritos Me gustan sus ojitos Como a ella le gusta, le prendo un blón de uva Y le digo un par de cosas pa' que vuelva y se suja Y tú decídelo todo, hazlo todo a tu modo Tanto que al despertarte solo estés pensando en mí Y quiere que suba al espacio y que entre las estrellas la besa Y prefiere que vaya despacio Y la seducción me estremece Y la seducción me está brutal con su pelo elazo y su boca Seguro que me desgrazo Y si te acercas a mi mentira pensé Me gustan sus ojitos Como se maquillade Su monte de venus es mi paisaje Como a ella le gusta Y la seducción me mueva Para que vuelva y se suja Llámame, yo quiero escuchar tu voz Quiero escucharme, quiero escucharme Bésame, que tus labios me acercan a Dios Y que me acercan a Dios y llego al cielo Llámame, yo quiero escuchar tu voz Quiero escucharme, que tus labios me acercan a Dios Y que me acercan a Dios y llego al cielo Les gusta el chimpobrego, no les gusta el chimpobrego